Lo primero que vemos en la sangre de Ana Sobresale el hecho de que tiene mala circulación Los glóbulos rojos están totalmente apelotonados El aspecto normal sería como en la imagen que hay ahí atrás Verían ir sueltos de uno en uno los glóbulos rojos Y aquí los tenemos prácticamente en forma de pila de monedas Por naturaleza los glóbulos rojos se repelen entre sí Porque las membranas tienen una carga eléctrica negativa Y lo que está pasando es que esta sangre ha perdido esa carga eléctrica Vamos a tomar una foto de esa Tranquilo Otra anomalía Y hay varias placas de esas Es la existencia de láminas de grasa Yo sé que quedé curada Tienes esas sensaciones Yo tengo fe y primeramente en Dios y en usted Eso no vale Entonces el doctor Boisco iba a comentar Lo vamos a dar por bueno Yo sé que sí Un segundito Voy a sacar también de la prueba de todas las de la sanguínea Me siento nueva Ya está Respetimos lo mismo Yo sin mirar ya sé lo que voy a ver Porque ha pasado igual siempre Espero que no me decepcionen No, 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 no Eso es efectivamente Sí, ya Es la misma persona La sangre suelta Es suelta ¿Y vuelve a pinchar otra vez? Impresionante Fantástico Gracias doctor Gracias a Dios Este Este fenómeno muchas veces no se le da mucha importancia El secreto de la buena salud Es que el cuerpo Sea buen regado Bien regado La sangre La parte del cuerpo que no detiene La sangre que necesita No funciona bien Y en el momento que conseguimos La sangre llegue a todas partes El organismo mejora Evidentemente Es la misma sangre de la misma persona La misma persona Bueno, diez minutos después Porque la entrevista ha tardado un poco más Se despegaron Y el movimiento Pero además tiene una viveza Una vitalidad Digna de una persona de 18 años Los puntitos son nutrientes Ahora ya estoy aprendiendo Son ciclomicrones Sí Son ciclomicrones Son ciclomicrones Son ciclomicrones